Amanece Solo un beso de amor y una mirada Una lágrima tuya y mía Ahogando las palabras Y una guerra donde no hay vencedores ni vencidos Una lluvia de besos nuevos Y un sol de primavera Hace tiempo cometimos el error de equivocarnos Tú buscabas en él un paraíso Y yo en ella encontré un tiempo amargo No hay preguntas Solo heridas de amor que irán curando Una noche de luna llena Y un sueño en nuestras manos Un silencio Y unos cuerpos desnudos que se abrazan Una lágrima tuya y mía Y un bar de espuma blanca No hay preguntas No hay preguntas Solo un beso de amor y una mirada Una lágrima tuya y mía Ahogando las palabras Y una guerra Y una guerra donde no hay vencedores ni vencidos Una lluvia de besos nuevos Una lluvia de besos nuevos Y un sol de primavera Y un silencio Y unos cuerpos desnudos que se abrazan Una lágrima tuya y mía Una lágrima tuya y mía Y un mar de espuma blanca Y un saludo Y un mar de espuma blanca Gracias por ver el video